Pero ahí, si Galiquio apareció, ¿por qué no yo? Dice, otro central, otro defensor central. Apareció Rolando Bogado, el paraguayo, para empujarla. Rolando Bogado, un gol masivo a ver, decía Pedro, olfateaba el Internacional. Rolando Bogado nos dice que estamos ahora en 18 minutos, aquí en Huancayo, que Garcilaso también sueña. Rolando Bogado nos dice que estamos Universitario 1.